Más gente, muchísimos menores para vacunarse. Este lunes continúa la vacunación para chicos de entre 12 y 17 años. En el caso de la nave cultural, se dieron mil turnos. Se vacuna con Pfizer y también con Moderna. Pfizer. Y bueno, me alegra mucho poderme vacunar. ¿Por qué? Y porque hemos pasado por muchísimas cosas y está bueno ya poderse vacunar. ¿Pfizer te vacunaron? Sí. ¿Qué pensás de la vacunación? No, es que está bien. Y porque es necesario para no contagiarse. Me siento bien, más seguro. ¿Esperabas la vacuna? ¿Te dijeron tus padres que te inscribieran? ¿Cómo fue? Sí, apenas salió para nosotros, me inscribieron y me dieron el turno. ¿La esperabas? Sí, sí, la esperaba. ¿Te da más seguridad tener la vacuna o qué pensás? Sí, me siento más seguro con la vacuna. ¿Por qué? Eh, nada, me siento más tranquilo que no me va a pasar nada. No, está muy bien por todo el tema del COVID, que bajen todos los contagios y nos vacunamos. ¿Qué opinás de esto de vacunarse? Y que te da una seguridad increíble. ¿Por qué? Sí, porque, no sé, antes capaz que eran los pocos casos que te daba y te daba grave y así, ¿no? Y nada, eso. ¿Más tranquilo ahora? Sí, sí, muchísimo. Sí, yo estaba llegando a la escuela y le dije que me quería vacunar y mi mamá ya me había notado ya. Así que ya me vacuné con la Pfizer y quedé mejor, esperando por la segunda dosis. Tranquilo que ya, bueno, si me agarra o no me agarra tan fuerte y no va a pasar nada. Y bueno. Nada, me siento más seguro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora puedo estar más con mi familia. Ajá. Sí, que te puede salvar muchas vidas y que es prevencivo para el COVID. Los chicos se vacunan y tienen que esperar luego de colocada la vacuna 15 minutos en el caso de la Pfizer para ver si tienen algún tipo de reacción. Mientras tanto, quienes esperan de este lado son sus papás, sus familiares. ¿Cómo les va? ¿Acompañando a quién? A mi hijo más grande. ¿Cómo viven este día? Con mucha emoción. Yo cuando veníamos les dije, la verdad que ellos van a hacer historia. Esto va a quedar. ¿Es resistencia para venir a vacunarse o no? No, lo estábamos esperando. Muy contenta porque es lo que todo padre, todo madre esperaba, ¿no es cierto? Que llegara el momento de la vacuna. ¿A quién trajo usted? A mis dos niños, a una nena de 15 años y a mi nene de 13 años. ¿Y ellos cómo lo tomaron y ustedes como papás cómo lo... Ellos tomaron muy bien porque también ellos estaban esperando, como te digo, hace bastante ya. Yo, bueno, nosotros ya nos hemos vacunado y quedaban ellos. Y me queda todavía una nena de 9 años para vacunar. Pero esperando que llegue también para ellos. Bien, bien, creemos que, nada, todo lo que sirva para prevenir esta pandemia y, bueno, ya les toca a ellos en esta edad. Así que, bueno, nosotros como papás tenemos que acompañarlos también a que puedan cumplimentar este momento. Estaba ella solamente vacunarse, los dos chicos más grandes ya se habían vacunado y, bueno, la más chiquita ya, por lo menos con primera dosis. ¿Los dejaron ingresar para verlos también? Ahora, recién cuando ya se estaban vacunando. Previamente te hacían esperar afuera. Y después los dejaron unos minutitos. Sí, 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 para ver si nos sentíamos mal o algo. ¿Y cómo te sentiste? Bien, es como más el miedo, pero sí, bien. Bueno, de esta manera entonces...